Lupita se retira de las pistas y ahí viene, esperemos que se retire como las grandes Vienen las dos parejitos, viene Monarca, la Lupita, la Monarca, la Monarca, Lupita, Lupita Vámonos Que bonito es lo bonito, creo que la Lupita se retira como las grandes Vamos a ver de todo modo la repetición Mi gusto es, y quién me lo quita